¿Qué encontramos ahora, Pico? Un lulú. ¿Es un lulú, vea? Ajá. Órale, así era. ¿Cómo lo sacaste? Pues agarramos un palito. Ajá. Y ya le andábamos haciendo así, unas vibraciones. Ajá. Y cuando vimos, empezó a mover la tierra y metí mi mano. Y lo sacaste. Ajá. Ajá, las vibraciones que cuando él sale es porque cae una hormiga, un gusanito en su hoyito. Y así ya sale, lo agarra y se lo mete y ya, eso es lo que come. Hormigas, gusanitos, lo que caiga en su hoyito. Y así sobrevive este, abajo de la tierra. Aquí le llamamos, se llama, lo conocemos como lulú. Pero en realidad, este, desconozco cuál es su nombre. En otros lugares. Pero así es, miren. Parece un tricerapto. Miren, tiene sus cuernitos y todo, su, su coraza y todo, miren. Pero es un lulú. Sale. Saludos, hijo. A la banda. Y ya lo vamos a liberar en su hófita, natural. ¿Dónde está su hoyito? ¿Dónde lo sacaste? ¿Y qué? Vamos a echarlo en su... Ahí está, allá. ¿Dónde? Ahí. Aquí está el hoyo, ahí. Ahí metenlo en el más grande. A ver. Ahí, chiquenlo. Ya lo estamos liberando. Ahí estamos liberando el lulú. Chiquenlo. Ya se enterró. Ahorita se enterró. Ahí se es un lulú. Suscríbanse y denle like. Picos. Suscríbanse y denle like. Y dejen un comentario por si quieren otro video. De los animales o de cacería. Adiós. Adiós. ¡Gracias!